Música Hola chatitos y chatitos Hoy contaremos Una historieta mas Hoy seré Hermosillo Bueno seré El esposo de los chatos Si que es bien trabajador este varon Pero un dia Andaba el trabajando a la tarde Le echaba cemento Y le decía a sus amigos Hola camaradas Hey hola Pero no le hacían caso Ya que estaban en el segundo piso Pero el seguía trabajando Echando talache, talache y media Y un dia Que pasa con buenos minutos Cuando ella iba caminando Por aqui Del andamio Y se empezó a ladear esta cosa amigos Y si que se estaban cayendo Acá todos los Los camaradas Ay Que roque nos caemos Y que creen que hizo Mauro Hermosillo Que tuvo aqui El andamio Porque se estaban cayendo Sus amigos Y se alcanzaron a caer de lado Uy Que te creen que paso amigos Ay Si que este malo Hermosillo Estaba bien fuerte El andamio Detuvo el andamio muchachos Y alcanzaron a brincar Sus amigos Pero se le reventó El estomago Así que se lo llevaron de emergencia Al hospital Pero el salvó a sus amigos Que no caeran de cabeza Si que es un héroe Es hermosillo Se pasa Se esta riendo Aquí esta Un lado de nosotros Jajaja Pelo de elote Todavia Que estamos contando tu historia Verídica Me estas diciendo Pelo de elote Se pasa ese Mauro Jajaja Tu que te ríes Y que creen amigos Pues fueron y lo operaron inmediatamente Pero fue Un héroe Salvó a sus amigos Y alcanzó a agarrar ese andamio Y si que alcanzaron a brincar sus amigos Y no cayeron tan de repente Tiene el suelo Así que Esto es una historia Verídica Más Espero que te haya gustado